FIESTAS DE SAN JUAN Fiestas de San Juan, primero. Bueno, como veis, el poema es, como anuncio casi al final, un poema que quiere ser, exaltar el triunfo civil como unidad de pueblo. Tiene, es muy soriano, no puede ser más soriano, pero al mismo tiempo aspiro a que sea profundamente universal y símbolo de fraternidad, de comunidad y de civilidad. El sentido total de las fiestas en cualquier sitio que las celebre la humanidad. Uno, ¿qué hace ese hombre que no viene? ¿Qué hace ese hombre que no canta? ¿Qué hace ese hombre que no monta, que no ríe, no bebe, no alborota, no baila? ¿Qué hace ese hombre que se queda solo, escondido en la sombra, refugiado en la piedra de una lágrima? ¿Qué hace ese hombre que no existe, ese hombre que no cree ni en su propio fantasma? Ven acá, disidente, ven con todos, que no hay pena que valga. Entra en la ronda de los doce, en la rueda del tiempo y sus moradas. Compruébate en la luz y en el relincho. Pálpate en la alegría y en la saca. Erígete en el salto y la columna. Chamúscate en la hoguera y en la baila. Segundo, nace el hombre a la vida, a la aventura, al trabajo, al dolor, a la esperanza. Nace al destino oscuro. Con la firma real al pie, su privilegio es lámina, mineada, iluminada, prenda augusta, cerrada en cofre, críptica, sellada, enterrada en cenizas superpuestas de abrasadas legiones y numancias. Y una noche, una más, todo se hiergue, vuelve a su forma, a su escultura en llama. Se aprieta, se moldea, se enardece, resucita, se pone en pie, se arranca de la arcilla, se colma, se revierte a su ser trascendido en cuerpo y alma. Todo sirvió y todo es cada uno y ya no hay rompimiento, engaño o magia. Yo te abrazo, te alzo y tú me tocas, me compruebas, me rizas en mis barbas. Morandro y Lira no son esos, mira cómo incan sus caninos en la hogaza, cómo ríen, chorrean vino rojo por canales de pechos y de espaldas. Ya no hay hambre, no hay sed, no hay campamentos, no hay escipiones, buitres ni alimañas. Arriba reina el raso, el azul liso y el sol, que era caricia, es pura brasa. Terceo. Semana, unidad de ritmo, cinco dedos, cinco días, desde el jueves hasta el lunes, cuéntalos tú bien, mi vida. Martes, a escuela, a soñar, a recontar maravillas. Miércoles es día apócrifo, puente entre las dos oillas. Cinco dedos y una mano, la fiesta es una y la misma a lo largo de los signos, a lo ancho de las vidas. Festividad y aboga, hay que doblar la baliza, rechina el quicio del sol. Y la amapola, a la espiga, disputa y chupa la sangre para sus bodas lascivas. Son las bodas sanjuaneras, las mejores de Castilla. ¿Dónde fueron impacientes las violetas primerizas? Y la amapola arrebata a su novio, a la margarita. Canta y canta en la dehesa el grillo, su rima rica, tijereta de sus élitros, de transparencia durísima. Canta, canta, oscuro novio, frota, cri, cri, la delicia, que en jaula con don Quijote purgarás tu cabatina. Cuarto. Ya vienen galopando por la vera, ya estrechan la barrera del acoso. Vienen desde los prados y las rocas donde quedó pintado el tiempo absorto. Van, se apresuran a la arena siena que ha de empaparse de carmines sordos. Alegre cabalgada de linajes, que heredan varas y renuevan mozos. Por el verde clarísimo de Mesta, corre la sombra negra de los toros. Toros de España, toros bisonteos, toro jubilo, toro fuego, toro de pena y luna, toro, toro eterno sobre esta piel de esperia, áspero coso que sus cuadriles tensa y esparranca de mar a mar, de África a Europa. ¡Ay, toro Júpiter el mentido! ¡Ay, toro Hércules, toro de Indias! Toros sin estorbos de columnas soberbias, destrozadas de un derrote al poniente tenebroso. Quinto. Llegó el domingo, redondez perfecta. Desde la ronda al ruedo y desde el ruedo a la cúpula azul y sin sutura, ya los doce timbales. Timbalero, multiplica tus brazos, suenen parches, chiflen dulzainas y redunden ecos. Los que fueron despojos ya son fasto. Lo que fue puja es rito, rumbo, estreno, procesión de jurados y doncellas, triunfo civil, comunidad de pueblo. Y allá arriba, en la bóveda gloriosa, donde es toda calenda, cerco inmenso, San Saturio va en busca de San Polo y se asoman los dos rasgando cielo. Nadie es extraño hoy. Soria es redonda y abarca y ciñe en su cartilla y censo, en su luz de diploma, noble, explícita, al asombrado huésped. Seis, toma y quiero son palabras palomas, truecan, funden la evidencia del ser, de estar viviendo. Seis, estoy viviendo yo. Vivo el ahora, la realidad, el sueño, la poesía. Y penetro en la peña, no olvidada, bajo a tientas las gradas de la ermita. Sí, yo también aquel, también entonces. ¿Aquel pronombre de arcángel? Nombre o cifra. Y mi encontrada calidad sepulta, su esencia más recóndita averigua. Mis alas, verso y rabian, como el símbolo del grillo, ritmo y rima de su sílaba. Medio siglo pasó, pasó, no entiendo. ¿Qué es medio cero? Trampa de sofisma. Entraba una caldera de las doce, pintando suculencia y ambrosía. Y yo, a aquella cuadrilla, cierto año pertenecí, partícipe. Divisa común no se estrechaba, mía y vuestra. Nuestra, palabra sola que crecía. Y yo, por siempre aquel, cantaba y canto el clamor augural de la noticia. Música 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 Música